¡Suscríbete al canal! ¡En la playa de Mahahual! ¡Hola, Nelitas! ¿Cómo se nos pasaron en Navidad, en las posadas, en Años Nuevos? Nosotros, como verán, fuimos a Quintana Roo y aquí en este video les vamos a enseñar toda nuestra aventura. Nos fuimos a enviar terrestre con nuestra casita. Les contaremos nuestra travesía. De Monterrey nos dirigimos a Tampico. Ahí pasamos al puente más importante de la ciudad. Ahí mi mamá nos hizo un guisado en la casita. Seguimos nuestro camino y nuestra siguiente parada fue en Tutspan, Veracruz. Hola amigos, llegamos a Tutspan a dormir un rato. Se ve muy bonito. Las luces como de conch. Y pues nosotros regresamos. Ahorita nos ha pasado frío. En nuestro café, en la textura saldadita. Y ahora le estamos mañana. ¡Adiós! Al día siguiente, mi papá se levantó muy tempranito para seguir nuestro viaje. En el camino se nos ponchó una llanta. Se escuchó muy feo. Mi papá y mi hermano Gabriel no repararon. También aprovechamos para cenar un rico cereal. Buenos días. Aquí estamos más o menos por Veracruz. Estamos almorzando un cereal. Al llegar al puerto de Veracruz, mis papás aprovecharon para tomarse unas lindas fotos. ¡Adiós! ¡Adiós! Seguimos nuestro camino y cada vez nos sacábamos más y más. De Veracruz a Tabasco. ¡Tabasco! Y de Tabasco a Campeche. Ahí le hicimos una broma a mi hermano Gabriel porque como está en la trailer, está solo y es de noche, pues le hicimos una pequeña broma porque como tenemos unas radios para comunicarnos le hicimos creer que estaba... ¡Ay, mis hijos! Vamos a asustar a Gabriel. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Gabriel, ahí está Yeti y te hace un paro. La canción del exorcismo. ¡Ay, no sé qué! ¿Te vas asustado? Sí. Pues es que tú dijiste que yo me voy solo acá atrás. El mismo. Y luego, pues nada más cierra los ojos. Te voy a dejar los patas. ¿Tienes con las ventanas abiertas? No. Bueno, ciérralas porque estamos pasando a la selva, eh. Mira, aquí está en el GPS, mira. Ahí vamos. Todo está verde, es la selva. Vamos entrando a la selva. ¿Qué? Sí. ¿Nos lo que tengas, te querías ir atrás? Sí. Sí. Mira, en el número de los patas. Aquí las cruzas. ¿Cómo? Como lo que hicimos desde noche. ¿Nunca te acuerdas de eso? No. Bueno, ya está. A ver, déjala, te pasas dos al gano. ¿Qué? No, ya está. ¿No te da miedo, Gabriel? Sí. No te da miedo, Gabriel. Sí. ¡Bienvenida! ¿Te quieres venir? ¡Aquí! Y también nos paramos porque como le dio miedo mi mamá se bajó para abrirle y casi los dejábamos ¡Veanlo! ¡Veanlo! Espérate ¿No tienes miedo? ¡Veanlo! 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 ¡Hasta que por fin pisamos el estado de Quintana Roo! Fue muy emocionante saber que ya estábamos cerca de nuestro destino vacacional Lo que hicimos primero pisando Quintana Roo Irnos a Bacalar Vean nuestro video anterior ahí les enseñaremos todo lo hermoso que es Bacalar ¡Les encantará! Pasamos unos días increíbles Donde conocimos la Laguna de Siete Colores ¡Muy hermoso! ¡Vean nuestro video! ¡Aquí está Lili! De Bacalar De Bacalar nos fuimos a Mahaguay Donde ahí tuvimos unas vacaciones de ensueño A la orilla del mar Y lo mejor de todo en nuestra casita Porque abríamos la puerta y cuando la abrías estaba la playa ¡Salía muy bonito! A mí me encantó porque como a nosotros nos encanta la playa salimos y está la arena y a la orilla está el mar y eso es muy padre Miren de lo que estamos hablando de que estacionamos nuestra casita a la orilla del mar ¡Miren este video! Viendo a la playa ¡Viendo a la playa! Asomarte y ver este hermoso paisaje por la ventana Yo me despertaba y veía y escuchaba las olas del mar y fue lo mejor Y lo que más me encantaba que todas las mañanas paseábamos a nuestro pedrito Yeti Que también como a nosotras le encantó la playa Yeti, vamos a correr con él ¡Vamos! Yeti Yeti En Majahual llegamos el mero 24 de diciembre Nochebuena y el día siguiente ¡Navidad! Y comimos unos cangrejos y también unos tamalitos ¡Feliz Navidad! Les deseamos una feliz navidad y un próspero año 2020 Gracias por vernos Y gracias por apoyarnos en nuestro canal Y también como estábamos vestidas con los gorritos estábamos de rojo aprovechamos para caminar por todo el lugar Se me vi un poquito las luces cómo decorar ¡Vamos! 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 Un moñito de nieve de arena no de nieve y la pasé súper padre pero se nos destruyó pero la volvemos a hacer y quedó muy navideña ¡Vamos! 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 Y así quedó el monito de arena ¡Vamos! 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 Al día siguiente mi mamá nos consintió con unos ricos cupcakes para después salir a jugar a la playa ¡Y que nos encontramos un tiburón! ¡Casi me comí! ¡Nah! ¡No se crean! ¡El dron! También fuimos a tomar unas fotos en las letras de Mahawal y también el papá grabó con un drone y se ve espectacular ¡Muy bonito! ¿Y qué creen? ¡Se nos ocurrió ser sirenitas! ¡Y estuvo súper 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 padre! Y como llevamos la varita no dudamos en aprovechar ese deseo ¡Debajo del mar! 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 ¡Chua! ¡Está bien! ¡No! 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 Jennifer, cada vez que vengo a la playa me acuerdo mucho de la película de la sirenita y ahora yo... ¿Qué es de sirenita? ¿Es eso como ahorita? ¡Va-ri-di-va-ri-di-bu! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Es eso! Y aquí te subió una tibinota. ¡Son marienas! Pues aquí tiene la varita. Vamos a partir a Yipi. ¡Mirin! ¡Váritin! ¡Yipi! 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 Miren que multas vemos! ¡Y miren qué bonita nuestra hija! Bueno, de esta forma llegamos a Mahawai de Monterrey a Quintana Roo y fueron bastantes horas, las que aguantamos fueron 25, pero pues como nosotros ya estamos acostumbradas, pues ya se nos hizo muy cortito y aparte nos íbamos parando en todos los estados y estábamos conociendo nuevas culturas, nuevas comidas comiendo rico, conociendo gente, toda la cosa de otros estados y fue muy divertido, porque aparte no nos cansábamos tanto, porque teníamos la trail, y si queríamos descansar nos íbamos para atrás y a dormir ahí ahí nos bañábamos nos acostábamos, mamá hacía de comer bien rico, y pues podíamos hacer todo, como una casa y 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